Don Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo definiría usted estas elecciones del 4 de mayo? Pues unas elecciones totalmente polarizadas. Es verdad que siempre se utilizan los mismos términos, pero está claro. Además, unas elecciones totalmente nacionales que pueden decidir o definir el futuro de la reorganización política en España, sobre todo en la derecha, porque tenemos un partido de ciudadanos de capa caída, que cada vez tiene menos presencia institucional y en los parlamentos, y saber el papel de Vox, conocer si Pablo Casado fía todo a la desaparición de Ciudadanos para ganar a Pedro Sánchez, también conocer la verdadera fuerza que puede tener alguien como Pablo Iglesias en Madrid, si derrota a su enemigo político o íntimo enemigo político llamado Errejón, índigo Errejón, a través de la figura de Mónica García aquí en Madrid, pues bueno, son todas muchas cartas de una baraja totalmente nacional y totalmente polarizada, con seis parcinos en escena, que eso es también complicado de calibrar, Javier. Esa polarización nos hace que aquí tengamos dos carteles, por un lado el de Isabel Díaz Ayuso, por el otro el de la izquierda. Si tuviéramos que definir, ¿cuál es la mayor fortaleza que ofrece Isabel Díaz Ayuso en esta campaña? Pues a mi juicio la campaña la está desarrollando bien, es decir, sin meterse en determinados charcos, sus fortalezas, pues lemas claros, directos y a determinados sectores que intentan que sean mayoritarios y que se define ella a sí misma e intenta conseguirlo a través de su partido, de sus propuestas y de su experiencia en estos dos años en la Comunidad de Madrid, como el partido de los madrileños que más se acerquen... Vaya, estábamos perdiendo la comunicación contigo, pero todavía me gustaría que nos comentases algo. ¿En tu opinión queda diluida la figura de Ángel Gabilondo ante la presencia de Pablo Iglesias? No, yo creo que no. Ángel Gabilondo simplemente está siendo eclipsado más que por Pablo Iglesias por su propio gobierno de central, es decir, por el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues hemos visto que le está diseñando la campaña Iván Redondo, le ha colocado muchos números en su lista electoral a la Asamblea, muchas personas, y también, por ejemplo, mientras Ángel Gabilondo intenta pescar algún voto perdido de Ciudadanos o de la derecha con los impuestos sin tocar, como ha prometido para los próximos dos años, el mismo día, pues el gobierno de España anuncia una armonización fiscal que no deja de ser una subida encubierta de los impuestos en la Comunidad de Madrid, porque son los más bajos de España a nivel autonómico. Y un último detalle. Apenas tiene protagonismo en la política nacional Más Madrid, el partido de Íñigo de Rejón, y sin embargo en Madrid tiene mayor representación que el propio Podemos. ¿Cómo es posible que la izquierda tenga ese mayor protagonismo Podemos por encima de un Más Madrid que teóricamente es más fuerte en la Comunidad? Bueno, habrá que verlo y tendrán que ser los votos los que lo demuestren. Es verdad que hace dos años tuvo muchísima mayor representación, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea, pues Más Madrid, el partido de Rejón. Aunque no así cuando compitió a nivel nacional, que solo sacó dos escaños por Madrid, en cambio Pablo Iglesias creo que sacó cinco o seis. Entonces, iba de la mano hace dos años de Manuela Carmena, que era un referente para la izquierda alternativa en Madrid después de gobernar la capital durante cuatro años. Ese bagaje político, esa traición por parte de Podemos, ahora ya está demostrada, con lo cual habrá que ver el verdadero peso. Es verdad que Más Madrid se ha juntado con una parte muy intelectual de la escena izquierdista madrileña, también se ha asociado con ECUO. Eso le lleva a contar con unos cuadros muy importantes y con implantación gracias al papel de Manuela Carmena durante cuatro años en todo el territorio. Pero claro, ya no están esos dos líderes ahí. Aquí se presenta a la palestra una política que es médico, que ha intentado ser la verdadera oposición ante la dejadez de Gabilondo en la Asamblea de Madrid, que es Mónica García. Habrá que ver el papel de esa experiencia de dos años, del apoyo del errejonismo, pero también confrontado a un Pablo Iglesias que a mi juicio cada vez está ganando más votos respecto a ese rival que tiene en la izquierda. La veremos cuando pase toda la campaña y el día de las elecciones, si me equivoco, Javier, pero yo creo que finalmente sobrepasará Pablo Iglesias a Más Madrid en estas elecciones. Habrá que verlo y a ver si no... Habrá que verlo. De momento las encuestas no dicen eso, pero efectivamente, como bien dices, tenemos toda la campaña por delante. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros por llamarme y un saludo. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo ve usted esta semana?